Oiga, ayer jueves los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, del PAN, Marco Cortés y del PRD, Jesús Zambrano, anunciaron algo que se ha calificado como una moratoria constitucional. Durante el tiempo que resta de la legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios de esta Alianza por México, PRI, PAN y PRD no aprobarán ninguna iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución que envíe el presidente. Además, diputados y senadores que participen en comisiones y grupos de trabajo lo harán en términos estrictamente indispensables e institucionales. Será algo así como una huelga legislativa de brazos caídos y a partir de ahora no se le moverá, como dice el presidente, ni una coma a la Constitución, así hizo el anuncio Marco Cortés. Durante el tiempo que resta a la legislatura del Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios no aprobaremos cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Segunda, las y los diputados y senadores que presidan y participen en los órganos de gobierno, así como en las comisiones y grupos de trabajo, participarán sólo en términos estrictamente indispensables e institucionales para dar buen curso y trámite al proceso legislativo.